¡Muy buenas todos, cubitos del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en nuestra serie de Minecraft modo extremo Y bueno, hoy me sentía con ganas de pescar y pues me he montado aquí nuestro sitio de pesca y migbo, ¿cómo te quedas? ¿Dónde, dónde? Pues aquí donde está la caña de azúcar, aquí donde la plantamos, que de hecho aquí, como estuve pescando una hora Estas cañas que nos dieron los espíritus son increíbles, es increíble, una hora pescando y apenita si se le bajó un poquito lo de la caña Y además dan una pedazo de recompensa Sí, 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 y más aparte me encontré con un amigo por aquí Que cuando lo vi, dije, y migbo invitó a un amigo a la serie No, no Pues aquí hay un amigo, puedes venir a verlo, ¿tú dónde estás? Estoy donde las vacas, pillando comida Ah, bueno, bueno, ¿hay matando vacas o...? Matando, bueno, a ver, mato y repongo Ah, muy bien, eres un crack Hay que mantener el ganado Pues yo me puse aquí a pescar, estaba súper feliz y dije, voy a pescar una horita De hecho, tenía ganas de hacer un directo, te lo dije, un directo pescando Sí, sí, es verdad, lo comentaste, al final no lo hiciste Al final no lo hice, pero iba a estar súper genial y a lo mejor lo hago, o lo hacemos ¿Cómo te quedas, no? Oh, pues lo veo guay, la idea Sí, 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 porque pescas de todo Y mira, mira, ven a ver a tu amigo, que se parece a ti, de hecho ¿A qué se parece a mí? A ver, ¿qué está? ¿en lo del campo allí? Sí, en el de... donde plantamos la caña de azúcar Oh, estoy viendo una alpaca y todo por allí cerca Una alpaca de estas que va soltando el señor, ¿eh? Las va dejando aquí Sí, va dejando alpacas, sí, veo dos nombres Pues por eso, ¿verdad? Ahora sí, hay otra persona aquí ¿Verdad que se ve que? ¿Es otra persona? ¿Otra persona? No, es como un NPC, ¿no? Pues yo dije, es amigo de Inmigmo ¿Entonces no lo conoces? No, no me suena Pescador, vaya la licita tiene, ¿no? Sí, 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 a ver, ¿qué dice? Dice pescador Me encanta pescar Pero unos tontitos pusieron mucha caña de azúcar por aquí y me estorba ¿Quiénes habrán sido, eh? Esos tontitos ¿Se puede matar este? Mira, ese es mortal Pero porque quieres matar al pescador si a lo mejor después nos da pescado o algo así Yo es que soy de darle con la pala todo lo que veo, es la mejor forma de comprobar que está vivo Que está vivo o no Bueno, pues está súper genial, ¿eh? Ya tenemos aquí un amigo nuevo O enemigo Sí Pero esto es como los aldeanos, tradea Hola, señor ¿Me das algo? No, 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 solamente está enojado, está enojado porque no le dejamos pescar Y pues mira, ven, aquí enfrente es donde hice nuestra zona de pesca Y mira todo lo que he pescado hasta ahorita ¿Ya de una vez vas a cortar la caña? Sí, no, porque está aquí, para que siga agarciendo Vale, vale, muy bien hecho Con la zanahoria cortadora Y a ver, aquí, oh, has puesto cofre y todo Y una pulidora de esta Esta para desencantar los objetos que no nos gusten Y todo esto es lo que he pescado Todo esto, wow, un stack de pescado de bacalao crudo En una hora, en una hora No, y tengo más, tengo más por aquí Montura, rienda Eso mola, eh Tengo más bacalaos Animales, afilado 4 Y otra caña Oh, Fortuna 2 Fortuna 2 es para el pico o para la espada? Para el pico Fortuna 2 Y también Filo 4 ¿Eh? Filo 4 está potente, a ver Eso no lo veo Bueno, de hecho Ostras, el arco este lo has visto Y rompible 3, llama 1, infinidad 1 Sí, 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 lo tengo chetadísimo Maldición Que lo que está en rojo de todas formas Maldición de desvanecimiento Que significa que eso que está en rojo es raro Eso pues creo que cuando mueres se te pierde O sea, no se te quedan las cosas ahí tiradas Sino que desaparece para siempre Ah, de hecho puede ser que hasta me lo dijeras Sí, creo que te lo dije Pero está genial Como en esta serie no vamos a morir Pues está genial, ¿no? Infinidad, llama 1 y rompibilidad Y más aparte A que no sabes que podemos hacer Ah, por cierto Están viendo ya en mi inventario Otra cosa Que en tu episodio no hicimos Que se nos olvidó ¿Para qué bajamos? A la cueva De los diamantes de Makot Ah, pues los diamantes Bueno, para prepararnos para el Nether, ¿no? Sí, sí, sí Aparte porque yo vi En la mesa de encantamientos Que me tocó un encantamiento Muy bueno para la espada Y dije Tenemos que ir por diamantes ya Es verdad Y pues, ¿qué crees que dice? Me lo encanté Y tengo la espada chetadísima Y no solamente una Tengo dos chetadísimas Bueno, no chetadísimas Chetadísimas Pero tengo una Que tiene saqueo 3 Ah, eso es lo que es como fortuna Pero para la espada Sí, sí, sí Para la espada Castigo 5 Y rompibilidad 3 Y aspecto de fuego 2 ¿Cómo te quedas? Ostras, esto es mejor que mi espada Sí, o sea Solamente decía saqueo 3 Me acuerdo En el ese Pero me tocó todo lo demás de gratis Pues, bastante bien De hecho, lo que tiene solo es Afilado 4 Y Neo 2 Y después puse la otra espada La que nos dieron los espíritus del bosque Este, para ver si me tocaba Otro encantamiento guapo Y salía filo 4 Y pues, lo encanté Y tengo una espada con filo 4 E irrompibilidad Y la otra que tiene saqueo Pues, para matar Endermans Y conseguir rápidamente Enderpearls Claro, la otra la guardas ahí Para momentos interesantes Sí, aunque este Con el aspecto de fuego El Enderman se va Necesitaría que tú le des El primer golpe al Enderman Y después yo llegue a matarlo Y tú lo rematas Sí Y yo lo remato Para que con el saqueo Me dé las Enderpearls Bueno, ¿y cómo ves todo esto Que tengo aquí? Suena bien ¿Por qué? Porque tengo ahí Bastante cosillas interesantes No, no, no Tengo, tengo lo mejor Las cañas Ve las cañas que tengo Reparación Suerte Marina Esta es Suerte Marina 3 Y rompibilidad 3 Y todo esto Pues, ¿qué crees que se pueda hacer? La puedes reparar Y usarla No, mezclarla Con la que ya tenemos La caña espiritual Igual esta espada Voy a hacer aquí Ah, que te pongo Hoy va a ser el día Más chetado del mundo Me voy a hacer La espada más chetada Y el Y la caña más peca Más Más chetada del universo Que ya no sé hablar ¿Cómo te quedas? Pues Suena bastante bien Con eso Vamos a matar un montón de puercos A ver, ¿cuál es la que tiene solamente reparación? Creo que Ojo que se hace de noche Esta es la caña Bueno, pues ya tengo esto Esto No, no, no No me digas eso, eh Vamos a casita A casita A casita Vamos Dejamos aquí el pescador Además O nos lo podemos llevar El pescador Coge unos riendas Te lo llevas Me da pena que se queda aquí solito Es nuestro nuevo amigo Le podemos poner algo para ¿No tenéis una antorcha? Tiene cara como de Gustavo Para que no se quede ahí a oscuro Por lo menos Gustavo ¿Quién es la rana Gustavo? No, como Como para ponerle nombre, ¿no? Sí, a mí Gustavo me gusta Ya le puse Le has puesto una antorcha Parece que ha muerto Pero Pero bueno Vamos a nuestra casa Que de hecho Tú también me dijiste Que tenías sorpresas En la casa, ¿no? Sí, sí, sí Tengo una sorpresa para ti Te va a encantar Vale, vale Eso me gusta Bueno, terminé de construir Las paredes Eso fue importante También estuve poniendo Más antorchas por aquí Aquí Ahí está ¿Que pusiste más paredes? Muy bien hecho Sí, un poquito más Porque si no nos entraba Hasta los creepers aquí dentro Mira, ¿ven? Mira, lo primero Mira quién tenemos aquí A la izquierda Espérame que no me Mi amigo el de las alpacas De nuevo ¿Otra vez? Y una araña Sí, sí, sí Ha vuelto Pero es que he encontrado He encontrado un truco Mira, vamos a dormir primero Para que se haga de día Ah, bueno Las camas Aquí Ahí están nuestras camas Bueno, de hecho Me acabo de montar En un burro ¿Cómo me bajo? Ahí está Con el shift Sí, sí, sí Pero es que todos Los animalitos Están aquí De la creación No puedes dormir Hay monstruos Hay monstruos cerca ¿Eres tú? ¿El monstruo cerca? No, yo no soy Yo no soy el monstruo Hay un monstruo cerca, eh Pues ahí de todo Allá alrededor, ¿no? Pues vamos a salir A matar como auténticos Intenta dormir ¿No? ¿No te deja? Espérame, espérame Vamos con la espada de saqueo Espérate Con la espada de saqueo Vamos a ver qué hace Cuidado, cuidado con el creeper, eh Sí, sí, sí Alguien lo estoy viendo Lo estoy viendo Mira, mira Me suelta más pólvora Según Intenta entrar ahora No, es que aquí Tenemos un zombie Que está muy chetadísimo A mí me ha dejado Era más carne de zombie Me monté en el burro Intenta dormir ahora Yo creo que ya te deja Es que hay dos creepers Que me están aquí Tres Tres ¡No, no, 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 no! ¡Pum! Ya puedo ¡No, no, 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 no! ¡Pum! Madre mía ¿Y tienes otro cerca, entonces? Sí, sí, sí Es que son Súper buenísimos estos, eh Bueno, esto Esto fuera de cámara Lo arreglamos Dale, corre, ven Te abro por aquí Falta otro Otro que me está aquí tocando La moral Ah, que no lo estoy pegando Con la espada de saqueo Soy tonto Rápido Ahí voy, ahí voy Ya casi llego Ahí está Me llevé la puerta, eh Cierro Faltó una puerta Vale Me doy a dormir A ver si ahora podemos Ahí está Sí, ¿no? Es que las noches son todavía Muy calam... Muy difíciles por aquí, ¿no? Sí, sí Además No tenemos iluminado Alrededor de la casa Y después nos entran Bichos aquí dentro Yo puse muchas antorchas No tenemos necho tampoco Pero no fueron suficientes Algunas ahí, sí Pero spawnean a lo lejos Y luego se vienen hacia aquí Bueno, pues mira A ver, ahí te dejo esto Lo primero Atento al zoológico que tenemos aquí ¿Te has dado cuenta cuántas alpacas tenemos? Sí Es lo primero Cuatro alpacas Y un burro Bueno, el burro además con montura Esto es la primera sorpresa Luego he dejado aquí los locos Y luego te voy a contar el secreto Ven para acá Hablo Porque aquí es donde está el... Bueno, primero A ver si no se ha ido el de las... No puede ser Se ha ido Pues hay aquí uno esperándome Se fue, se fue Mira, está aquí en la sombra de un bloque Es un crack Mira, cómo se queda ahí Ojo Sí, sí Se ha quedado Súper inteligente Súper, súper inteligente Oye, pero yo venía a enseñarte Ostras, y si este... Ah, creía que era Steve Es un zombi que estaba de espalda Ahí está Se va a su casa Digo, ha venido a visitarnos Steve Eh, pues bueno Te iba yo a enseñar El de las alpacas Que yo no lo sabía Pero cuando le mataste Sueltas dos riendas Y las alpacas se quedan ahí Sí, es lo que te había dicho yo Entonces Cada vez que mato Al de esto consigo dos nuevas alpacas Por eso tengo cuatro Y quería conseguir la quinta y la sexta Bueno, pues por aquí andaba rondando Otra y otra, ¿no? Sí, había una suelta Que es posible que se me escapara a mí También ayer Eh, pero luego quería Mira, mira, mira Es que esta espada está chetadísima Y no se me gasta ¿O es invencible esta espada? No se me gasta Se gasta muy poquito a poco No, bueno, no sé si tendréis rompibilidad Tieneis rompibilidad Pero no se gasta Esto es lo más chetado que he visto en el universo Sí Bueno, pues la próxima vez ya sabemos que las alpacas hay que matarle antes de dormir Porque se ha ido Se ha olido la muerte Ha escapado de la muerte Bueno Y parece que para montar una alpaca hace falta una alfombra o algo así No sé qué será Sí, sí, sí No, y más aparte A tu burro no le vas a poner cofres Ah, ¿le puedo poner cofres? Sí Le abres el inventario aquí Y creo que le puedes poner cofres Ah, creo que no Creo que me lo estoy inventando Pero yo me acuerdo Que se le puede poner cofres Lo pruebo Sí que he visto que tiene como una zona como para meterle cosas Pero no sabía Cómo se activaba ni nada Lo máximo que le he puesto es la montura A ver, que lo miro ¿Dónde, dónde? Voy a hacer un cofre y lo miramos Empecemos a dar crafteo Bueno, pues yo también tengo cosas que hacer Que sería encantar mi espada más chetadísima La espada de los dioses Mira ¿Ya viste? Le he metido el cofre por el culo ¿Y se puede utilizar? Como no lo sé De hecho este no tiene Este no es el que tiene montura Tú devuelveme el cofre, ¿no? Se lo hubieras puesto al que tiene montura Es que Vaya ¿Y cómo se le quita el cofre? Pues no lo sé Pero lo conseguiste Ese es lo importante Bueno Pues miren Esto es lo que tenía planeado Tenía planeado ponerle a esta espada Que tenemos pues por aquí Y aquí con el yunque Que más aparte te da un montón de experiencia estar pescando Estoy nivel 36 Creo que tengo que encantar algo antes que nada Diamantes, diamantes Dame diamantes Que tú te los quedaste De hecho mételos aquí en este cofre de acá Estoy intentando Nada, no consigo Acabo de perder dos cofres Bueno Diamantes Los dejo ahí Sí, sí, sí Por aquí Estos burros se comen Oye, ¿qué hacen mis dos alpacas aquí? ¿Se han escapado o qué? No sé Tus armas Tus animalitos Lo que les haces A ver Quiero No, de hecho Tengo otro pez aquí Aquí hay algo raro Estas alpacas Salen Oye Está el bicho vendido aquí dentro Puede ser, eh ¿Agenta Rao al Al vendedor? ¿Qué me hago? ¿Una pechera? Creo que una pechera Aquí hay algo raro, eh Sí, ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Está invisible, está invisible Está invisible Mátalo si quieres ¿Es verdad? Está invisible Se pone invisible cuando hay monstruos cerca Para que no lo maten Ah, por eso se ve Míralo Yo creyendo que se había ido ¡Ay! Le ha dado al alpaca sin querer Perdona No, ahora me escupe Pero que yo soy bueno Es el tipo este invisible El que hay que matar Y no lo veo Bueno, bueno Voy a hacer una pechera ¿Quieres una para ti? Ha muerto el de eso Eh, sí Tú hazme una pechera de diamante Una pecherita de diamante para inimigo Para que se vea todo guapo A ver Una para ti Ahí te va Te la suelto Aquí Ya te la suelto Perfecto Y pues voy a ver que me toca De encantamientos Es que no tenía No tenía No tenía espacio No tenía espacio A ver, la suelto otra vez Ahí está La suelto ahí Por el cofre de acá Vale Ahora la recojo del cofre A lo mejor la recojo Porque vaya a desaparecer Y esto es muy valioso Te la meto aquí En el cofre de acá Venga Ahí está Y voy a ver que le toca A mi pechera Nueva Se me ha escapado Protección contra proyectiles Es bueno A ver, ¿qué me toca más? Protección contra proyectiles E irrompibilidad 3 Está muy bien En una pechera Y a la pala de diamante Que hice con el último diamante De ahí mismo Le toca fortuna Una pala con fortuna Nos sirve para Coger este más rápido Arcilla ¿No? Espérate, como último Te has gastado todos los diamantes No, ¿cómo crees? ¿Todos? No, no, no Nada más Tengo 36 todavía Ah, ah, ah Eh, protección 3 Tiene aquí el de estos que más da de diamante Lo uso, ¿no? Si tienes suficientes niveles, sí Sí, sí, tengo Bueno Con fortuna ¿Te gustaría una pala con fortuna? No, ¿verdad? No Es que es para arcilla Para hacer ladrillos Y con ladrillos Podríamos hacer una casa de ladrillos Buah Vaya, caca Me ha salido solo con protección 3 Ni nada más Suele pasar, ¿eh? Suele pasar Me siento estafado A ver, vamos a ver ¿Qué más me hago? ¿De una vez nos hacemos La equipación de diamante ¿O no? Yo diría de sí De hacernoslo todo De hecho No se llegará con los diamantes que tenemos Igual tenemos que darnos Otra vuelta por ahí A ver, te dejo unos pantaloncitos tirados Vale, los pillo Botitas De hecho Para ti Botitas Bueno, ¿de dónde pusimos Eh, fuimos a minar el otro día ¿Dónde pusimos las cosas? A lo mejor en el otro cofre ¿Por qué? Las botitas Eh, no las agarraste, ¿eh? Crack Ay, se me han quedado ahí He cogido los pantalones y me he ido Bueno, ya Es que estoy Estoy yendo a la cueva Que tenemos más cofers por allí Vale, vale Creo que nos estamos chetando demasiado, ¿eh? Creo que tendríamos que ser más humildes Y ir con un poquito de hierro todavía Lo que nos llegue De esta forma yo creo que nos llega para Para todo A ver, protección 3 ¿Qué me tocará? Unas mallas con protección 3 nada más Ya ves, también a mí me tocó eso Ojo, tengo unas botas de diamante Con agilidad acuática Y protección contra proyectiles, ¿eh? Está súper bien, ¿no? Sí Y yo creo que ya sí Voy a ir con el casco Gris Ya solamente quedan 14 diamantes Y me preocupa, ¿eh? 14 ¿Y qué nos falta por equipar? Porque a ver A mí me falta un casco Te hice lo mismo que a mí O sea, nos faltaría casco a ambos De diamante Yo diría hacerlo, ¿no? Porque además también tenemos Mesa de encantamiento O sea, que más o menos Ya tenemos todo Pero, ¿tú crees que nos va a durar Para siempre? No, no, no Pero bueno, para entonces Habremos picado más diamantes Bueno, casco, órale También Si quiero un casco y migbol Hacemos un casco también Bueno Y pues por aquí Esto lo dejo aquí Y ya no tenemos diamantes Nos quedaron 4 Prácticamente Ahí te los dejé en el cofre, ¿eh? Vale Bueno, tengo ahora solamente 27 niveles Esto, esto quiere decir Que ya no puedo encantar nada más Pero puedo hacer lo otro Que tenía planeado Y que no he podido todavía Hasta ahorita hacer Que sería Hacer la caña espiritual Que nos dejaron Los espíritus del bosque Más chetada aún, gente ¿Cómo se quedan? Esto es sorprendente, ¿no? Esto es magia pura ¿Sabes cómo se hace? Me parece Me parece bastante bien No, no sé cómo es En el yunque En el yunque ponemos la caña espiritual Que tiene irrompibilidad 3 Suerte marina 3 Señuelo 3 Y una caña que me tocó Con reparación Y entonces Me toca La caña perfecta Irrompibilidad 3 Suerte marina 3 Señuelo 3 Y reparación 1 Pero me cuesta 13 niveles ¿Cómo te quedas? 13 niveles Hacer la caña perfecta Hombre, no está mal Si haces la caña ya perfecta Tiene todo Yo creo que merece la pena Sí, pero primero voy a ver La espada Porque creo que es más importante Yo de hecho Tengo justo 22 niveles O sea que ya Yo no puedo encantar De momento La espada perfecta Sería así Igual voy a matar Un par de vacas A ver si subo de nivel Sí, sí, sí Mira, mira La espada perfecta Quedaría Filo 4 Irrompibilidad 3 Saqueo 3 Y aspecto de fuego 2 ¿Cómo te quedas? Mezclando mis dos espadas Pues Que también Una espada casi perfecta Pero Me cuesta 23 niveles Pues eso ya duele De hecho yo diría De hecho hacerlo Casi de lo último ¿No? Porque Encantar nuevo Solo cuesta 3 Pero Somos de los que se esperan Yo no soy De los que se esperan Ya tengo mi espada Ya está chidísimo Ya tenía el dedo Puesto encima Ya tengo la espada Y más aparte Aquí tengo un libro De Filo 4 ¿Y qué pasa cuando Mezclas Filo 4 Con Filo 4? Uy, me ha salido espinas Uno en el pantalón Se vuelve Filo 5 Pensé que no iba a funcionar ¿Cómo? Se vuelve Filo 5 Ya tendría la espada Más chetadísima del lugar Filo 5 Y rompibilidad 3 Saqueo 3 Y aspecto de fuego 2 Y este libro Lo conseguí pescando ¿Cómo te quedas? ¿Pero qué hiciste? Que no me he enterado Pues Y me cuesta solamente 4 niveles Los tengo Ya está Tengo Actualmente creo que Nada de 0 niveles 0 niveles O sea, estaba todo Calculadísimo Sí Calculadísimo Los 27 niveles Los 27 niveles que tenía Me los gasté En mi espada Bueno, a ver Tienes un nivel Yo tengo Nivel 30 justo No, no, no Ven para acá Toma mi espada Te la presto Pero no me la robes Ahí está Ponle nombre Quiero que le pongas De nombre Espadón de Makoto A ver De hecho A ver Uh, sí Afilado 5 Y rompible 3 Aquí, madre mía El espadón de Makoto O algo así Espadón De Makoto Creo que te cuesta Uno solamente Eh, cuesta 8 niveles 8 No, no, no Entonces no, no, no No lo hagas No lo hagas Vale Vale, vale Porque me acuerdo Que cuesta uno Pero como ya Estuve haciendo aquí Cosas en el yunque Con esta espada A lo mejor ya A lo mejor ya Me cuesta más Y con lo mismo No se da cuenta Pues sí, ¿verdad? A lo mejor Y se va ¿Te imaginas? Bueno, ahí está Mi super espadón Uf Pues ahora tengo ganas De matar Endermans Es de noche Vamos a matar Endermans Guay Hay un montón de aldeanos Zombies ahí ¿Dónde? Aquí, enfrente Ah, sí, ya los vi ¿Dormimos primero? Ah, mira No, no, no Tenemos que buscar a Endermans Endermans Ahí tienes uno detrás Tienes un Enderman detrás Ah, este Enderman Pues viene bien parado Con nosotros Estoy mirando Bueno, te voy a matar Yo Si le tienes que dar tú El primer golpe Dale el primer golpe Ah, espérate Voy a matar al esqueleto Vale Ok Enderman Bueno Ah, pero es que tú también Tienes aspecto Aspecto de juego No, no puede ser Bueno, pero ¿Qué pasa? ¿Que huye si está quemado? Sí, huye si está quemado Y luego ya no aparece O se muere con el fuego Y no nos da las Ender Pearls Ah Pues no tengo ninguna espada Normal ahí Toma, toma, toma Te doy esta espada de hierro Si vemos otra Pégale con esta Con la de hierro Porque si no Pues no No nos funciona Ya Me la pone difícil, eh Me da una espada aquí De hierro Y se me encanta Y se me encanta Bueno, es que el caso Es que nada más le pegues Una vez o dos Al Enderman Y yo ¡Pah! Lo remato Tengo filo 5 Filo 5 Que significa que esta espada Quita 13 de daño Más huecos Para la casa No sabemos esquivar A los creepers, eh Vale, creo que le he pegado Otra vez Otra vez Y este sí me dio Hasta dos, eh Dos Dos Endermans No, no, no Espérate No los veas 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 Esto se pone difícil No tengo la espada Que no quede, eh Pero no los veas a los ojos Y ahora sí Ya puedes verlos Son dos Endermans Ve por uno Ok Primero Se me ha escapado este Ahorita te vienen a pegar No te preocupes Vale, mátalos Cuidado que quitan mucho, eh Pero no te muevas tanto Que se me van Claro, pero Uy, lo has quemado Sí, se quemó Se quemó O sea que no me lo dejas Hasta aquí No, no, no Es que estas patas Me han metido una mierda Y me van a matar al final Ahí está ¿Lo maté yo? ¿O lo mataste tú? Creo que lo he matado yo Es que me han dejado Tres corazones Bueno, no importa El caso es que Sí, yo he soltado una Por lo menos Bueno, no somos tan buenos Como pensábamos, eh Necesitamos otra espada Que solamente tenga saqueo Saqueo y filo Así que esa va a ser La meta para tu espada Perfecto Pero esa tiene O sea, tenemos que pillar Una espada que no queme Y que sí que tenga cosas buenas Que tenga saqueo Y filo Allí está el Enderman ese Creo que es el mismo, eh Igual lo matas ahora De un golpe A ver Voy, voy, voy De todas formas hay un toque Bueno, que vengase a ti Y después Pero no huyas Cobarde Tú mismo Yo no huyo, eh Ahí está Lo maté Ahí, ahí, bien, ve ¿Dio algo? Perfecto Hago mezanorias Que me muero Creo que no nos dio nada, eh ¿Nada? No, ahí te dejé un casquito Bueno, lo volví a agarrar No, no me importa A ver Más Endermans A punto de romperse Ahora que lo veo Necesito volver a casa Para dejar cosas Pero si ves Endermans Mátalos Porque nos hacen falta Y estoy viendo que Nuestra espada de saqueo y fuego No es buena para Endermans Esta espada nos va a servir Pues contra los Wither Los esqueletos de Wither Porque gamarlos va bien ahí ¿O qué? No, pero Tiene saqueo para conseguir cabezas Y matar al Wither Ah, vale, eso sí, claro Bueno, el Wither, eh Está apuntando alto Lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a intentar La cosa es no morir El Wither ese mete A ver, ahí está Tengo siete huesos O sea que sí Tenemos buen saqueo El caso es darle A los bichos Y la caña Pues la voy a dejar aquí La super caña Que quiero mezclar Estamos en modo perecer Que era aquí Matando todo Es que yo estoy Intratable No sé cuánto llevamos de video Pero quiero matar Un Enderman Y que me suelte muchas Es lo único que quiero ver Pues creo que llevamos bastante Pero no sé En el OBS Debe salir el tiempo Sí, sí, sí Llevamos como 25 minutos Porque recordemos Que no nos salía la intro Bueno, yo he tenido Capítulo de 33 Todavía tenemos margen Sí, sí, sí Pero busca un Enderman Uno, una más uno Te dejé el casco en el cofre Te dice el casco De hecho Es que se me va a romper El mío en breve O sea que lo pillaré Vale, voy buscando Voy tirando para acá Y me recordarás Como un héroe Espero no morir Me estoy alejando De la casa Eso sí Doy tres pasos Si tengo hambre Oye, allí hay un golem Acabo de cargar un arquero Pero que ni se dio cuenta Ni se dio cuenta De lo que le pasó O sea Llegué y pum, pum Lo destrocé Pues no No veo Endermans Ahora que necesitamos Pero otro arquero Que también no se va a enterar Mira, es que Un golpe Con salto Y los mato O sea, sabías que saltando Es crítico, ¿no? Sí Pero tiene que ser un salto Con Aquí el golem Haciendo de las suyas Aquí esquivando al arquero Claro, aquí es el pueblo Ojo Sí, aquí ya en el otro pueblo No, yo estoy destrozando Al arquero Que este sí me duró Este sí me rindió Es bueno matar arqueros Porque nos dan flechas No, creeper No explotes ¿Por qué los creepers Explotan de la nada, eh? Si me alejo Sí, sí, sí Ya me pasa eso, eh Me alejo Y aún así explotan Ahí está Este no exploto Ahí está Ese sí me exploto Hay un brujo ¿Un brujo también No suelta cosas? Que yo estoy matando Ya todo Lo que veo Tómala Lo destroce El brujo lo que sea Que suelta Es un veneno bien rico Que casi te mata Bueno, pues Aquí está una enderpearl Que seguramente Es de un enderman Que se murió con fuego Se teletransportó para acá No lo vimos Y murió con fuego Y aquí está el enderpearl ¿Cómo ves? Seguramente Bueno, ahí se pilla Ve pillando poco a poco Pero por eso No es bueno Matarlos con fuego Porque se teletransportan Y no sabes Dónde quedan Sus restos Claro Muere 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 Es que el caso Es acercarse Y pum Destrozar Es lo que estoy haciendo Con esto Mira Es que muere Así Y ni siquiera Me pueden hacer nada Estoy intratable Me siento más fuerte Que nunca Vamos a darnos de golpes Aquel que sobreviva Se queda la serie A ver Tú también Tú también Es que no paro Mi espada Si sigo así poco Me va a durar Pero es que me da igual Es que los creepers Me los cargo De dos toques Estoy super feliz De hecho Es lo que intento hacer Para que no explote Le doy dos Bueno No sé qué tanto Habré conseguido Pero no conseguí Tantas Ender Pearls Como quería Tengo una Tú también debes De tener una En tu inventario ¿No? Tengo Sí Una De hecho Bueno Ya se está haciendo de día Y no encontró Ningún Enderman más Bueno Pues ya está Me meto a la casa Y pues yo creo Que hasta aquí Este episodio Y los cofres No se los pusiste Al final a tu burro Para ver Cómo lucía Sí Están por ahí Pero parece de decoración No puedo abrir el cofre De hecho Dos cofres he puesto Uno a cada burro Sí Pero aquí ya tiene espacio Ya le puedes meter cosas Mira Ya le puse el 38 de carbón Acabo de encontrar un burrito No Mira 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 Ven a ver tu burro Que es súper útil ¿Qué pasa? Tu burro es súper útil Mira Ven Con montura Y con los cofres Le das a la E Y ya Ya puedes llevar cosas En tu burro Ah Es dándole a la E Sí 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 Ven 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 Voy Pero estoy leisimo Estoy en el pueblo este Vamos En mi pueblo Me he puesto a andar 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 Y he llegado hasta aquí Bueno Con que no encuentres otro Bueno Estaría súper bien Que encontráramos otro Sí Sí No Pero es el pueblo de siempre Vi primero el golem Y hay un montón de caña de azúcar Por aquí No sé que apreté Pero espero que no se haya parado La grabación A ver Encontramos un miniburro No No Ah Ya veo la casa Ah Pues no está tan lejos De la casa Pues yo por aquí Podría quitar Le he puesto unos colores Bastante llamativos Sí La verdad es que muy colorida Tu casa A ver Ahí estoy ¿Dónde quedó el burro? Ya me volví a montar En ahí Es que quiero terminar el video Con el burro de Inmigo Así Súper guapos Bueno Y bueno gente Yo creo que hasta aquí El video Estuvo súper guapo Intentamos cazar Endermans Con nuestras espadas Chetadísimas Con todo nuestro equipo De diamante Y pues ahora Las noches Nos hacen los mandados No 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 nos pueden hacer nada Los bichos Los zombies Los Los arqueros Los endermans Podemos con todo Solamente nos falta Ir al nether Encontrar una fortaleza Y matar esqueletos De withers O no sé ¿Qué quieres hacer tú? Porque yo me siento poderoso Sí, sí Yo diría De ir al nether primero Vamos Tenemos ahí Sitios para elegir peligrosos O explorar O yo no sé Este Explorar Porque seguramente Los espíritus del bosque Nos estén buscando Es verdad Bueno De hecho es que ya No les estamos haciendo Mucho caso Pero tenemos las misiones Por ahí Y pues mira Nos van a echar de menos Nos van a echar de menos Mira tu burro Bueno ahorita te lo muestro Así que Voy a finalizar por aquí El episodio Esperamos que les haya gustado Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y el próximo episodio Estará en el canal de Inmigbo Ya lo saben Porque estamos así Un capítulo en mi canal Un capítulo en el de Inmigbo Y ya está Así que sin más Nos vemos en el siguiente Chao Adiós